Gracias Hora Santo Que no me están para conocernos Que falta tiempo para comprenderlos Que no es un beso apasionado de mí Y no puedo ni tenerlo sé Estoy temprano para lo que di Mas por mi parte yo estoy convencido Que eres mi vida la haría toda entera Por estar contigo sé Y no puedo creer Voy tratando de cambiar Mis impulsos sobre ti Y no voy a permitir Me traiciono y conmigo Voy tratando de encontrar Para decirte más sobre ti No puedo veras no final Si no te detuvieres No puedo veras no final Si yo no voy a permitir Y ahí es donde todas las mujeres gritan Without Mark No puedo veras no final Nuestra llena A que a sanar al ser lo que di Yo soy tu nombre en la palabra y yo Te quiero A que a sanar al ser Empezamos a banned ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!